Esto es República RMX Conversaciones en Coupe de Tat A ver, Gustavo, qué bueno que me entrevistes, es la primera entrevista que veo sobre este tema Aclararlo a tu auditorio que es bastante y agradecértelo Porque no es la intención de la iniciativa Se distorsionó, se desvió Ese no es el fondo de la iniciativa, ni mucho menos Comentarte que en mi comisión, dos de mis asesores Están en la comisión conmigo, están tatuados Así que por lo tanto, uno de ellos es el autor de la iniciativa Bueno, no el autor, es el que me apoyó para hacer la iniciativa Y nunca en la iniciativa Descrimino, ni voy en contra de las personas tatuadas En el fondo de la iniciativa Y vuelvo a decir lo que es bueno que me ha dado oportunidad de aclarar Es que sí voy en contra De los alimentos que llevan Este tipo de tatuajes para que los niños Se lo impregnen en la piel de tipo temporal Se ha demostrado que son tóxicos algunos de ellos Ese es el fondo de la iniciativa Entonces, cuando el día de ayer Empiezan a etiquetar en las redes Diciendo que soy retrógrado Que discrimino a las personas tatuadas Permítanme, pero totalmente en contra de eso Primero, cada quien es libre de ponerse un tatuaje o no Yo nunca iría ni en contra Y a favor de eso, cada quien decide A ver, diputado, nada es una cosa Hay una parte, existe o no una parte en esta iniciativa que dice Estas prácticas a temprana edad constituirán un referente Que motivará el uso de tatuajes definitivos Que marcarán permanentemente sus cuerpos en forma general y reiterada Es preocupante el deterioro que registran los valores de la sociedad contemporánea Que fundamentalmente repercuten en la infancia y en la juventud del país ¿Existe o no en la iniciativa ese párrafo? Eso sí existe, pero ese no es el fondo O sea, el fondo Lo que yo quiero llegar, si tú vele eso hasta el último Es los alimentos que traen el tatuaje Los alimentos que traen tatuajes Provisionales, vaya Pero diputado, aquí no estamos hablando Pero no estamos hablando aquí de alimentos Aquí estamos hablando Aquí ese párrafo específicamente no dice Esas prácticas porque además hacen que coman alimentos Que pueden ser tóxicos Oye, Gonzalo, si me llama la atención ¿Y por qué no mandan ese párrafo? ¿Por qué no leen el contenido de la iniciativa? A ver, vuelvo a lo mismo Para eso estamos entrevistándolo Yo le estoy preguntando específicamente de ese párrafo Usted me puede decir de muchos más Ah, bueno, ese párrafo sí viene Pero no es el fondo de la iniciativa En el fondo de la iniciativa yo quiero que se apruebe Que los alimentos que traen El tatuaje El tatuaje para que los niños se lo impregnen No vayan los alimentos Eso es el fondo de la iniciativa ¿Y por qué tiene que existir ese párrafo específico? Lo retiramos De hecho, no te preocupes No por ti Lo voy a retirar No, claro que no por mí Lo que ha ocasionado El distorsionarse El dictamen Voy a quitar ese párrafo De hecho, ya te están preparando el oficio Si quieres, con todo gusto Te lo hago llegar Donde se retira ese párrafo Que no se distorsione El fondo de esta iniciativa Donde la intención Vuelvo a decirlo Es Los alimentos Que consumen los niños Normalmente Algunos Han sido tóxicos Pero, a ver Entonces, ¿no debería ir en contra De ir Pro Por la higiene De los alimentos Por la higiene De los tatuajes temporales Que vienen incluidos En los alimentos Estos? Así es Es el fondo De la iniciativa Nada más Pero yo sigo diciendo ¿Por qué sigue diciendo En esta iniciativa Que el fomento Incitación de estas prácticas A temprana edad Constituye un factor de riesgo Y leo un poco más adelante Donde dice En detrimento de su salud Y limitar las posibilidades futuras En otros ámbitos Como el laboral Pues yo no creo que sea Por un envenenamiento Por ese tipo de cosas Que haya limitaciones En el ámbito laboral Diputado No, no Ahí hay un error Lo admitimos Lo que sí es Que te lo vuelvo a decir Dos de los asesores Están tatuados Entonces yo nunca voy a estar En contra de las personas tatuadas Cada quien es libre de tatuarse O de no hacerlo Yo no tengo conveniente Diputado Pero aquí lo que estoy viendo Es una cosa Es que trabaje uno Con gente que tiene tatuajes Y otra que se está metiendo Una iniciativa Que usted está reconociendo Que está mal redactada En donde se está Se está condenando A los tatuajes No, no, no Es que no es el fondo De la iniciativa Pero está Pero está dentro De la redacción De la misma, diputado Pues sí Si está dentro De la misma El fondo es El alimento Lo que te digo Que no contaminen Los alimentos No lo más Ese es el fondo De la iniciativa Y la verdad Esta iniciativa Ha ocasionado Todas estas distorsiones Ha ocasionado Malos entendidos Incómodos Haber, diputado Hay establecimientos Que cumplen bien Con las medidas Sanitarias requeridas También hay que reconocer Que hay muchos sitios Donde no se toman Las previsiones Sanitarias mínimas Dice la diputada Claudia Sánchez Que de hecho La diputada Estuvo aquí con nosotros Y dijo Yo no estoy en contra De los tatuajes Pero sí que se los hagan En lugares Higiénicos Lo cual uno puede Entenderlo Vamos Yo lo que estoy Entendiendo En este momento Es que van a retirar La iniciativa Para volverla a redactar Y que no haya confusiones De que no es en contra De tatuajes Sino que es en contra Exactamente Así es Nada más Tendría dos últimas preguntas Dos últimas preguntas Uno Entonces para qué Se mete una iniciativa Mal redactada A consideración De la Cámara ¿No sería también Para sorprender Algunos diputados O inclusive A la población? No, no, no Nada de eso Nada de eso Tampoco es que sea Un punto y una coma Lo que se agregó Cuando ya se modifique Gonzalo La presentaré yo Personalmente Bien Porque La presentó la diputada Exactamente Le decía eso A la diputada Y lo último ¿No hay cosas Más importantes En este momento En el país Que estar Revisando este tipo De cuestiones? Mucho más importante Tenemos un problema De diabetes Que estamos En la norma Epidemiológica Tenemos atorado En la comisión El tema de donación De órganos En el cual yo soy Uno de los autores Tenemos el problema De insuficiencia renal Tenemos el problema De insumos Tenemos el problema De infraestructura De recursos A los temas De salud Tenemos muchísimos Faltantes Entonces ¿Para qué perdemos El tiempo en algo Que además Está mal redactado Que además Se presta confusión Que además Podría prestarse Discriminación Por lo cual No pasaría No pasaría Bajo ninguna circunstancia Entonces ¿Por qué Estamos perdiendo El tiempo En esto Diputado? No estamos Perdiendo el tiempo Gonzalo También estamos Trabajando Te comento Que ayer Estuve en un estado Hoy estoy en otro estado Recorriendo las unidades Y dándome cuenta Quiero diciéndote Estoy yo en la cabina De RMX Muchísimas gracias Muy amable Buen día Gracias Gracias Diputado Ahí está El diputado Panista De Jalisco Elías Octavio Díñiguez Esta mañana Quiere